Como cada 14, nos acompaña Rosa Marta Lorilla. Rosa Marta, ¿cómo estás? Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, Gustavo. Hoy es el Día Mundial del SIDA. ¿Sabía usted que esta enfermedad es la principal causa de muerte en el mundo en mujeres de edad reproductiva entre los 15 y 45 años? A diciembre de 2014, según la UNU SIDA y SenSIDA, en el mundo había 36.9 millones de personas con VIH y 1.2 millones murieron a causa de enfermedades asociadas al SIDA. Por lo que en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados este septiembre, los países del mundo asumieron el compromiso unánime de poner fin a la epidemia del SIDA para 2030, mediante la estrategia de respuesta rápida, que incluye inversiones anticipadas, centrarse en lugares y poblaciones programas de mayor impacto, catalizar la innovación para la gente que más lo necesita, involucrar líderes locales en respuestas específicas, sostenibles y responsables, crear nuevas alianzas, mantenerse firme en cuanto a los derechos humanos y lograr resultados sin dejar a nadie atrás. En México, en 1983, se presentó el primer caso de SIDA y a noviembre de 2015, se han registrado 235.953 personas que se han infectado. A 2014, 190.000 personas vivían con VIH y en el 2013, 4.965 murieron a causa de enfermedades asociadas al SIDA. De acuerdo con la tipología de ONU-SIDA, México tiene una epidemia concentrada de VIH que prevalece en la población entre los 15 y 49 años. Esto equivale a dos de cada mil personas de estas edades. Dentro de estas poblaciones, clave a la respuesta son hombres con actividad sexual con hombres, personas que utilizan drogas inyectadas, mujeres sexoservidoras, hombres sexoservidores, así como personas transgénero. Esta estrategia de respuesta rápida cambiará las vidas de millones de personas en el mundo. Tenemos una oportunidad de tan solo cinco años para poner fin a esta epidemia. Acciones de prevención, educación y atención permitirán que alcancemos esta meta corresponsablemente. Únete a esta estrategia de respuesta rápida para acabar con esta enfermedad. Muchísimas gracias. Sería todo. Muy buenas noches, Gustavo. Hasta la próxima.